Mantra Una chica aburrida Que al mediodía Busca tu abrazo Ariela de las dos canciones Pedimos honores Por los relajos Besarnos es una aventura La luz de luna Es el escenario Quiere vernos bailar Y ver bailar Y ver bailar Quiere vernos bailar Y ver bailar Y ver bailar Romina nos hizo el amor Como un ruiseñor Cantando bajo Ventanas cerradas y dormidas Como sus cortinas Y nuestros abrazos Ariela de risa sureña Y testrigueña Y todo a destajo Tomemos mejor un atajo Contale tus besos Al sol de mayo Quiere vernos bailar Y ver bailar Y ver bailar Y ver bailar Quiere vernos bailar Y ver bailar Y ver bailar Ariel Ariel La de los sueños grandes Déjame sentarme En tu regazo Romina nos hizo el amor Como un ruiseñor Cantando bajo Ariel